hola bienvenidos como estáis todos espero que estéis muy muy bien soy oscar game y volvemos con un nuevo vídeo de pokémon versus en esta ocasión vamos a ver la estrategia para otro pokémon se va a tratar en este caso de Scrafty vamos a verlo ya sabéis que es tipo lucha siniestro aquí lo tenemos a Scrafty vamos a darle a los detalles y hay que tener en cuenta en la estrategia los ataques que puede aprender en este juego no son todos los que pueden aprender en las versiones originales de nintendo vale lo primero deciros que la naturaleza ideal sería la firme adamans que ya sabéis que va a bajar el ataque especial y nos va a subir el ataque cosa que nos va a ser muy útil y en cuanto a la habilidad nos vendría sabéis que si tuviera más se puede cambiar pero debido a que sólo tiene intimidad pues vamos a basar la estrategia también en esta habilidad y voy a decir cuatro ataques que me parecen correctos voy a dar la elección entre dos también a dos a elegir para ponerle y los demás para mí no deberían variar porque va a ser poderosísimo este pokémon con estos ataques bien vamos a entrar en los ataques directamente y el primero para mí sería patado salto alta lo estáis viendo aquí hay jun kim tiene un hit de 90 falla muy poco y tiene un poder demoledor de 130 con lo cual es bastante bueno luego tenerle un ataque siniestro vale para aprovechar ese tipo para aprovechar su tipo siniestro pues le vamos a dejar el que tiene triturar vale y por si nos sacan un pokémon de tipo hada vale yo recomendaría ponerle cabeza a hierro iron real ahí lo tenéis lo recomendaría ya os digo por si nos sacan un pokémon de tipo hada que nuestro es es craft y pueda darle guerra pueda digamos batallar con ese pokémon de tipo hada y luego los ataques a elegir pues serían volumen corpurencia ya sabéis que sube ataque y defensa vale o muy o bien drive un puño drenaje creo que me lo pasado para irnos recuperando y tener un segundo ataque de tipo lucha vamos aquí está drive room en la primera página del 100% un 75% de efectividad y ya os digo lo bajaría como el segundo ataque lucha os doy a elegir entre el corpurencia para subir ataque y defensa hacerlo más ofensivo aún todavía o el drive room para ir recuperándonos vida obligatorios ya os digo patadas alto alta triturar debido a que no aprende desarme que es un buen ataque de tipo siniestro pues el siguiente en la lista sería triturar después cabeza hierro ya os digo con la intención de si nos aparece un pokémon de tipo hada batallar contra él y por último daros a elegir entre drive room para recuperar algo de vida o bull hook que ya sabéis perdón ya sabéis que el corpurencia y que nos va a dar cada vez que usemos pues más uno en defensa y más uno en ataque que es lo importante y lo haríamos más ofensivo vamos a recordar la naturaleza recomiendo la a la mano firme que va a bajar el ataque especial y nos va a dar ataque cosa que nos interesa bastante la habilidad sólo tiene intimidad por eso esta elección de ataques vuelvo a repetir patada salto alta porque debido a su tipo siniestro no nos vamos a tener que preocupar de los tipos fantasmas que salgan y que la patada salto alta falle porque no afecta a los tipos fantasmas puede fallar si nos podemos dar a nosotros mismos pero no va a ser una opción tan alta como si nos sacan un fantasma que gracias a que es tipo siniestro eso no va a pasar después para aprovechar sus tipos siniestro triturar ya os digo porque no aprende desarme desarme sería mucho más interesante luego para poder combatir contra los tipo hada pues cabeza hierro un buen ataque para poder quitarnos del medio a un pokémon tipo hada y por última elección corpulencia para hacerlo aún más ofensivo o puño drenaje como segundo ataque de tipo lucha drain punch que a la vez nos va a permitir ir recuperando vida si nos vamos a los air for valuer para terminar pues que tenemos que ir subiéndole a nuestro scrap pues básicamente el ataque la defensa defensa especial y vida serían lo ideal y también porque no unos pocos de puntos unos pocos de air for valuer en velocidad para hacerlo más rápido pero lo importante son la defensa defensa especial y sobre todo el ataque y la vida sería lo importante para este scrap y sobre todo subirle el ataque para que pegue mucho más duro y ya os digo la naturaleza la adamant sería la ideal ya sabéis que podéis usarla la fusión para esta finalidad y bien este es el análisis de este pokémon en este caso scrap tea ya os recuerdo patada salto alta ya hemos explicado por qué triturar cabeza hierro y a elección o puño drenaje o corpulencia para hacerlo más ofensivo según necesitéis recuperado vida o hacerlo más ofensivo según la estrategia que encaje en vuestro equipo pues uno de estos dos ataques para este pokémon bien pues ahora sí esto es todo por el vídeo de hoy espero que os ayude y nos vemos en el siguiente vídeo